Hola que tal, muy bienvenidos a Inversor Global TV. Mi nombre es Diego Martínez Bursaco y en esta oportunidad no puedo hacer referencia a otra cosa del impacto de las elecciones presidenciales de este domingo que pasó sobre el mercado de capitales y la perspectiva para el inversor en el mediano y largo plazo. Las consultas que hemos recibido han sido muchas y con la misma digamos dirección, el mismo objetivo. Si es momento para comprar acciones argentinas y títulos públicos. Lo que voy a hacer es básicamente determinar a través de un análisis político y un análisis del escenario general cómo debemos actuar como inversores. Dos certezas tuvimos a partir del proceso eleccionario del domingo. Una que a partir del 10 de diciembre próximo habrá un nuevo presidente de la Nación. Dos, que la sociedad ha votado un límite al poder político. Creo que este equilibrio que tenemos en el Congreso de la Nación es muy auspicioso para la democracia y para lograr los consensos que Argentina no pudo obtener durante los últimos 30 años o mismo desde el regreso de la democracia. Y esto es importante desde el punto de vista de la óptica del inversor por dos motivos. En primer lugar, despeja cualquier intento de mal uso del poder en contra de los marcos jurídicos y de seguridad jurídica que requiere cualquier inversión para la Argentina. Y en segundo lugar, porque los consensos van a ser necesarios para tomar medidas económicas drásticas de fondo que la economía necesita para tratar de trazar un sendero para los próximos 10 o 15 años de estabilidad y de reglas de juego clara. Obviamente que esto no va a estar libre de riesgos ni de desafíos y eso se va a ver en las cotizaciones tanto de las acciones como de los bonos a nivel doméstico. Sin embargo, el mercado argentino había descontado un escenario aún menos benigno del que tuvimos desde mi opinión para el desencadenante que fue el domingo pasado. Creo que vamos a estar muy cerca de una oportunidad de compra para algunos activos financieros argentinos que podrían beneficiarse sobre todo de esta economía del albertismo de la economía que nos espera para los próximos cuatro años. Será un albertismo que tiene que ser sí o sí moderado y de consensos. Si no, evidentemente Argentina la va a pasar muy mal y obviamente nuestras inversiones y nuestro mercado de capitales. Por eso, aún bajo el escepticismo que he tenido durante todo este tiempo y los desafíos importantes a nivel económico, creo que para aquel inversor que tiene tolerancia al riesgo, que tiene paciencia y que tiene algunos ahorros disponibles, quizás estemos ante un momento donde los activos financieros argentinos comiencen a dar estas oportunidades. No digo que no puedan seguir bajando, lo que sí digo que las valuaciones de los activos argentinos hoy no refleja el valor real de las compañías y el largo plazo que pueden obtener muchas de ellas. Entonces, a estar atentos porque les iremos arriesgando y comentando cuáles son nuestras alternativas, justamente que comparten eso. Tolerancia al riesgo, paciencia de largo plazo y sobre todo un potencial rendimiento que nos pueda dar lo que hemos perdido anteriormente con la bolsa argentina. Mucho retorno de cara al futuro. Muchas gracias por tu atención y te invito a dejarnos cualquier pregunta para que podamos responderla por estas vías.